Este congreso es bien particular porque tiene como horizonte el articular tanto a las universidades y sus actores y agentes como a las organizaciones y movimientos sociales que tanto de uno y otro lado aportan a construir conceptos y prácticas sobre la democracia. En mi opinión, las democracias occidentales, entre las cuales incluyo las de América Latina, por supuesto, el estilo occidental democrático, está en crisis. Democracia liberalaren crisis, alternatíbening duruan, iuiz baino beharrezkoada izte ditea, eta hortaz, azken urtetan, oñarri comunitario, social, socialista, comunalista, eduki dituzten eta dituzten zenbait experiencia, indarra hartzen ari dira mundu zabalean forma anitzekin, eta hortaz, interesgarria jotzen genuen democracia comunalaren nozioaren inguruan izte ditea. Aquí invitamos a diferentes referentes teóricos, políticos y sociales de la realidad actual para contraponer y construir conjuntamente una discusión y un debate sobre lo que entendemos por democracia comunal. Hablar de democracia comunal nos remite, yo vengo de América Latina, de Uruguay, a un tipo de funcionamiento de la vida política que no pasa por las instituciones estatales, que no pasa por las votaciones, este circo electoral que se monta cada cuatro o cinco años, sino que pasa por una vida cotidiana organizada desde la cual asambleariamente y a veces supra-asambleariamente, porque no todo puede funcionar con asamblea, se toman las decisiones y se hacen respetar. Es un territorio de aprendizajes de lo que yo llamo democracias anticapitalistas en resistencia y democracias de abajo, porque, insisto, cuando la democracia o el funcionamiento de los movimientos se institucionaliza en el Estado, empieza esto a hacer ruido, ¿verdad? Y da lo mismo que sea el Estado español, que sea el Estado brasileño, argentino o uruguayo. Ahí hay un problema de que la institucionalización te desvía por un camino que no es el que veníamos transitando. Creemos nosotros que la comuna es la única vía para construir socialismo y es esa convocatoria que nos llama a juntarnos, no solo el Maizal, sino todas las comunas a nivel nacional, porque nace la necesidad después de que el pueblo en su totalidad se una, se junte y consolidemos una sociedad donde todos y todas nos veamos como iguales, nos juntemos como iguales y que resolvamos nosotros nuestras dificultades entre nosotros. Yo pienso que a día de hoy es imposible pensar en alternativas políticas que no pongan transversalmente, digamos, sobre la mesa la cuestión ecológica, igual que muchas otras, la cuestión de la justicia, la cuestión colonial o la cuestión feminista. Si queremos repensar estrategias de reorganización social en clave democrática, reentroncar con las nociones como emancipación social o transformación democrática, tenemos que poner sobre la mesa que esas transformaciones, si son políticas, van a tener que ser no exclusivamente políticas, sino ecosociales. Van a tener que también plantear una transformación de nuestras relaciones generales con la naturaleza. No puede haber una vida separada de la naturaleza. Eso nos cuestiona el hecho urbano, ¿verdad? Que no voy a meterme en eso, pero es bien complejo. Y nos enseña que la autonomía, la autonomía comunitaria o supracomunitaria territorial es muy importante para garantizar el desarrollo o el crecimiento de experiencias que salgan de lo trillado, del mercado, del capital, de las formas tradicionales como si estás haciendo las cosas en Occidente. Yo, desde el urbanismo y la arquitectura, me pregunto, ¿cómo sería construir una ciudad si la ciudad no la construyera un plan general modernista y no la construyera los intereses del mercado, sino que la construyera los intereses de la gente y la construyéramos nosotras de manera colectiva? Todos luchamos por la soberanía alimentaria de los territorios, más aún en la crisis económica en que nos encontramos. Luchamos por un nuevo modelo educativo. Nos junta la necesidad de que la juventud se empodere de los procesos organizativos. Nos junta también el tema formativo. Nosotros somos altamente productivos, pero también es necesaria la producción de conciencia, de que lo que hagamos se haga porque sabemos lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y que no es un beneficio personal, sino de todo un gran colectivo. Nos junta también, nos caracteriza el tema comunicacional, así que no dependamos de los medios que hay, sino que sean medios alternativos, que nos permitan decir la verdad, hacer la crítica a lo que se le debe hacer y que a raíz de eso podamos corregir. Cuando ese espacio público te lo van a quitar o ese centro social ya no existe, que se generan procesos de defensa. Y es la defensa en donde la gente se da cuenta de que eso era algo que necesitaban en sus vidas y que además no lo puede cubrir ninguna otra instancia. Tendríamos que caminar hacia una otra relación en donde, primero, no haya una objetualización de partida, haya un reconocimiento mutuo y lo que haya, digamos, es una centralidad en lo económico, en un sentido muy amplio, lo económico como la gestión de lo ICOS, como la gestión de la subsistencia, pues una centralidad justamente de esa vida, de la subsistencia, de las necesidades y no de la acumulación. Nada nuevo bajo el sol, vamos. Necesitamos una relación anticapitalista con la naturaleza. Tenemos grandes alianzas internacionales, tenemos como lema internacionalicemos la lucha, internacionalicemos la esperanza. Nos permite ver desde diferentes frentes a nivel del mundo cómo se da la lucha de la izquierda, cómo se da la lucha por la resistencia, por la comunalización del territorio, porque sea una democracia participativa y protagónica, como nos decía el comandante Chávez. Creo que hay la necesidad de repensar, de repensar cuál es la relación con el territorio, de repensar cuál es la relación entre nosotras y de cambiar realmente los objetivos. Y que de un objetivo, digamos, de desarrollo infinito, o sea, de no asumir que la vida buena es la vida que te propone el mercado, digamos, capitalista y la idea neoliberal de que somos personas individuales, de que tú eres tú contra el mundo, de que no, como si esto fuese una guerra continua y todo lo que hay alrededor es gente que te amenaza y que te quita las cosas que tú necesitas. Y que eso se tendrá que convertir en esa idea de que la gente que está alrededor, estas colectividades, en realidad son las que van a hacer posible que todas juntas tengamos el acceso. Es esa capacidad colectiva la que va a hacer que vivamos mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!